nos vamos a aventar el último porque en éste creo o recuperar todo o que me cargue el payaso a ver vamos a ver y el bar o el bar o manda el bar o manda el bar o manda está entonces voy perdiendo pero en este me voy a recuperar como no si no hay está sobres ahí está a ver dáselo a si 300 y yo voy a llevar 500 sea pues es la ganancia que estamos acá sobres ahí ponen con 300 barro más sobres que se haga la machaca que comience la fiesta en este momento si 300 y 500 es lo de la semana no como no va a ser bueno no 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 lo va a aventar ella ella lo va a aventar ella lo va a aventar y tú lo vas a pedir a ver tú lo vas a entrar y tú lo vas a pedir a ver ahí están los 500 donde están los 300 ahí está ahí 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 está ahí está ahí está sí chécalo chécalo no no manches chécalo sobres a ver a ver a ver a ver ahí se están están aconsejando órale sale ahora entonces de caballeros eso es todo chingado órale échale y tú vas a elegir ya le échale sello ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está eso chingado eso chingado no pues ya se la quedan hombre es gallo este pero señores cuando me da el micrófono pues miren me recuperé